Seguimos en la vida moderna con un público sensacional. ¿Cómo estáis, chicos? ¡Ja, ja, ja, ja! Que bien entra esta música, eh. A pijo sacao, a ja, ja, ja. Entra ZZZ Top, con lo rural entra perfecto. Perfectamente. A ti te pega mucho Inarius también esto, ¿no? El ja, ja, ja. Pero no es John Lee Hooker. Es ZZ Top, sí. Ah, hostia, yo siempre me imaginaba ahí John Lee Hooker sacudiéndosela a pijo sacao, con esta música y atravesando los campos de algodón. Puede ser el cantante del ZZTop también, que es un tío con barba, un tío mayor. Claro, claro, sí. A pijo sacao. ¿Cómo definir esto? Es una expresión de mi pueblo, que es ir, pues, bueno, pues se entiende fácilmente, ¿no? A pijo sacao. O sea, aquí vengo. Hoy aquí manda esta, vengo aquí a lo que dé. Sin conocimiento. Vengo sin conocimiento y queremos analizar la actualidad. Tenemos aquí una aplicación que tiene la SER, aquí, que es en directo, en el que van apareciendo noticias de agencia. Son noticias de lo que antiguamente era el teletipo, minuto a minuto. Entonces, queremos analizar esto a pijo sacao, improvisando totalmente noticias. No vamos a filtrar. O sea, aparezca lo que aparezca, vamos a comentarlo. Súbeme un poquito a jau, 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 un poquito. Dice aquí, 1.21, Mur. Mur, que será de... Vamos a arriesgar, Murcia. Murcia, vamos a ver, vale, precio suelo. Murcia, segunda provincia con el precio del suelo urbano más bajo. Todos a Murcia. Todos a Murcia. O sea, comprar casas en Murcia. Y además, porque además está allí todo, o sea, todo lo que anunciaba Camacho, ¿os acordáis? Polaris World. Polaris World, efectivamente. Polaris World, eso ahora está en barbecho. O sea, tú ahora vas allí... O sea, aquello es campo. Polaris World igual no cuajó, ¿no? No termina de cuajar. O sea, yo lo utilizaría como para rodar películas de zombies. Polaris World. O sea, igual que en Almería tienen como el desierto que sirvió para los westerns. Polaris World, ahora que está de moda los zombies, lo utilizaría para rodar ese tipo de género. Yo no sé si Camacho era el mejor reclamo, o sea, como de... Turísticamente hablando, ¿no? Claro, yo no sé si quiero vivir al lado de Camacho. Claro, porque estás viendo... Te ve Camacho y te viene un tío aquí con un cerco de sudor diciéndote, ven a vivir conmigo aquí al lado. Pues no quiero, la verdad. No quiero Camacho. Puedo evitarlo. Pero igual es que en Murcia tampoco había mucha más gente para elegir. Claro, ¿qué otros famosos tenemos allí? A ver, famosos de Murcia. ¿Alguien sabe? Bueno, pues pasamos a la siguiente noticia. Suso Jones. Suso Jones. Te juro, nunca he visto una persona tan rápida por inventarse un nombre de repente y un personaje. Un fuerte aplauso para esta mujer. Eso te lo tenías guardado, ¿verdad? Algún día me preguntarán por personajes famosos de Murcia. Suso Jones. Y voy a inventarme a alguien. Suso Jones. Vale, vamos a hacer un par de llamas. Ven a Polaris World, soy Suso Jones. Bueno, pues ahí te quedes, Suso. Claro. Atención a esta. 1 y 22. Robo cobre. Atención. Atención. 11 detenidos por robar a su empresa 16 toneladas de cobre. Ah, perdón. Yo pensé que era alguien que se anunciaba. Robo cobre. Si alguien me necesita, llamar al 55. En agencias, ¿no? Os presto mis servicios. Es que nunca acabo de leer bien el teletexto. El teletipo, ¿qué quiero decir? Fíjate que entre 11 se han llevado 16 toneladas, ¿eh? Eso es. Cuidado. Una tonelada y pico por persona. Estamos hablando de gente potente. Hay que tener espaldas. Gente potente. Yo sospecho de Suso Jones. Suso Jones y Camacho robando cobre. Ese personaje mitológico. Murciano. Vale. Dice aquí. 1 y 24. CPI. Que no sé muy bien lo que es. CPI. Nigeria. Buf. Nigeria, ¿eh? Atención. Noticias directamente desde el Right from Nigeria. La fiscal de la CPI vuelve a advertir contra actos violentos en Nigeria. Pues está muy bien que advierta porque hay mucha gente que va a Nigeria y no... Y le tiemplan. Que esté avisado. O sea, que puede haber... Desde aquí nos manifestamos contra los actos violentos en Nigeria, supongo. Absolutamente. En Nigeria solo, ¿eh? En los demás sitios, bueno. Esto no tiene filtro, ¿no? La del teletipo. No, 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 no. Aquí van a todos. Sí, sí. No a los actos violentos nigerianos. Por favor. Un poco de respeto. Un poquito de calma, nigerianos, que estáis muy locos últimamente. Vais muy a tope. Vale, vamos a acabar con esta. Joder, de nuevo Tenerife. Can, municipios Tenerife. ¿Ves? Can. Luego tú intentas desprestigiar mis argumentos. Can, viene de perro. Vale, dice. Arico pide al Cabildo construir una estación de bombeo para evitar vertidos. Joder, estamos sacando una mierda buenísima, ¿eh? Construir una estación de bombeo para evitar vertidos. Igual es bomberos en vez de bombeo. Yo creo que es bombeo, ¿eh? Estación de bombeo. Una estación de bombeo. ¿Sí? ¿Qué se puede bombear en Canarias ahora? Igual es vestido en vez de vertido. Un entorno de bombeo para evitar vestidos. Claro, porque si es... A ver, pide al Cabildo construir una estación de bomberos para evitar vestidos. Claro. Porque tú eres un bombero y... Te lo ha hecho fuera. Claro, tiene mucho más sentido esa forma. Vale. Vale, pues... Bueno, mira, tenemos una más. No quiero dejar de comentar esta. Murcia. Joder, Murcia. Todo Murcia y Canarias, ¿eh? No sé qué pasa aquí. Todo tropical. Murcia. Cartagena. Municipal APC. Ayuntamiento y comunidad trabajan juntos para que Cartagena sea Puerto Homi. Puerto Homo. Puerto Homo. Puerto Homo. Puerto Homo. Como para que me cae cierto tipo de turismo. O sea, para que desembarquen aquí, ¿no? Todos los cogeros de las islas griegas a Cartagena. Puerto Homo. Pues tengo al tío para hacer esa campaña. ¿Quién? Sus ollones. Sus ollones. Vale. No sé cómo creería el mejor lugar de ambiente que el puerto de Cartagena. Qué mejor que este, ¿no? Vale, pues hasta aquí. Hasta aquí. Apijo se acaba. Un aplauso para las noticias. Tienes grazie. A ver. Un aplauso para las noticias. Aquí está después. Un aplauso para las noticias. Un aplauso para las noticias衝다. Un aplauso para las noticias. ¡Gracias!